El diputado Carol Altamirano está solicitando la palabra. ¿Con qué objeto? Bueno, estoy a la presidenta para solicitar un minuto de silencio en memoria de César Pineda Castillo, quien fugió como diputado federal en la 57 legislatura. César, un gran luchador social, fue fundador de la coalición obrera campesina estudiantil del Istmo. En memoria de César solicitamos un minuto de silencio, por favor. Se autoriza el minuto de silencio, favor de ponerse todos de pie. Gracias. Gracias. Gracias.